Sé que muchos quieren aprender a dibujar, pintar, ilustrar y vivir de esto, pero realmente no dan el primer paso porque piensan que hay que tener talento y que no podrán lograrlo sin él. O que simplemente piensan que para adquirir esta habilidad hay que ir a la universidad. Pero déjame decirte que esa manera de pensar está súper equivocada. Uno puede aprender todo esto de manera autodidacta, tal como lo hice yo. Pero entiendo que si ya estás en esta etapa de Aprende por tu cuenta, puede que te sientas desorientado o desorientada y no sabes por dónde partir o con qué paso continuar. Por eso decidí traerles este video contándoles mi experiencia como autodidacta y los pasos que fui dando día tras día, esperando que a ustedes les pueda servir para no perderse en este proceso tan hermoso que es aprender por nosotros mismos. Para los que están por primera vez en este canal y no me conocen, soy Migami y esto es Pintabujos. Dividí esto en algunas fases, así que vamos por la primera. Fase 1. Todo comienza por la emoción. Y con esto me refiero a que si quieres aprender cualquier cosa, debe existir algo que te haya despertado tanta emoción que dijiste yo quiero hacer lo mismo. Esa emoción debe ser tan grande para que se pueda transformar en una motivación. Por ejemplo, en mi caso siempre dibujé desde el colegio, pero nunca lo hice con la intención de hacer esto algo muy importante en mi vida. De hecho, siempre que dibujaba era copiando lo que veía, una fotografía, el dibujo de otra persona, etc. Pero si quería hacer algo que estuviera en mi imaginación, el resultado era caca. Caca, Tulio. Digamos las cosas como son. Caca, Tulio. Caca. Eso me frustraba y al final solo me dedicaba a seguir haciendo lo que hacía. Pero eso cambió muchísimos años después. El detonante a querer tomar esto de manera seria fue en una comic-con, cuando vi a esta hermosa ilustración de Victoria Rivero. Ella es una ilustradora chilena que trabaja la mayor parte de sus obras con lápices Copics. Y en ese momento, cuando vi su dibujo, su ilustración tan hermosa, dije, quiero lograr lo mismo. Quiero vivir de mis ilustraciones como lo hace ella. Y ese fue mi gran detonante. Y ahí pasé a la fase 2. Fase 2. Busca quien pueda enseñarte. En mi caso busqué un lugar donde me enseñaran a dibujar estilo manga. Porque dije, quiero partir por algo básico. Así que me fui al chileno-japonés y pagué un curso con el mejor profesor que he conocido en mi vida. Te adoro, Mauri. Aprendí demasiado contigo y me dejaste súper, súper motivada hasta el día de hoy. En tu caso, si no tienes dinero para pagar un curso de un año completo como lo hice yo, no te preocupes. Créeme que todo lo que aprendí en ese curso lo puedes encontrar aquí en YouTube gratis. Y te lo digo por experiencia. Yo partí ese curso en el año 2016. Y ya a esas fechas existían muchísimos artistas que estaban compartiendo sus tutoriales donde hablaban de todo, pero de todo lo que yo estaba aprendiendo en las clases. Así que me servían para reforzar todo lo que mi profesor nos estaba explicando. Fase 3. Busca un pequeño espacio para practicar. Con esto se desprende que debes practicar todos los días lo que has aprendido. Por eso es tan importante tener un lugar en donde puedas dejar todas tus cosas de arte a la mano. De esa manera no se te hará tan tedioso partir y cada vez que veas ese lugar te darán ganas de crear y usar tus materiales. En mi caso tenía todo justo al lado del sillón, frente al televisor, cosa que fuera súper súper cómodo y entretenido en el momento de practicar. Podía pasar horas sentada en ese lugar dibujando, pintando y por sobre todo mirando en la tele miles de tutoriales de YouTube. Por esa razón es que hoy estoy haciendo esta ilustración, un dibujo que hice en esos años mientras estaba sentada en ese mismo lugar. Fase 4. Invierte en tu propia educación. Cuando ya no encuentras eso que necesitas de manera gratuita en YouTube, es momento de invertir en pequeños cursos digitales. Existen muchas plataformas que te ofrecen cursos cortitos y específicos a precios alcanzables. Sobre todo para los que decidimos estudiar esto de manera autodidacta porque realmente no teníamos dinero de pagar una universidad. Ay que terrible nuestra vida. Y para que tu viaje no sea tan pesado es que hoy te voy a regalar un mes gratis en Skillshare. Esta plataforma me tiene súper 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 enganchada por la variedad de cursos que puedes encontrar adentro. Por supuesto muchos cursos son de arte que es lo que más nos interesa en este canal. Pero también puedes encontrar de productividad, marketing, emprendimiento, redes sociales, etc. Y esos son cursos que serán de suma suma importancia si queremos aprender a vivir de esto. Te dejaré el link en la descripción para que puedas acceder a un mes gratis dentro de esta plataforma. Bueno, la verdad es que créeme que puedes encontrar mucha mucha información en YouTube. Pero hay momentos en los que debes hacer el salto y sí o sí comprar uno que otro curso para poder aprender más a profundidad sobre algunos temas. En mi caso, tomé un curso cortito de dos días con la Victoria Rivero. Sí, con ella. Con esa ilustradora que me había motivado en un comienzo a hacer esto que más amo. Muchas veces puede ser que compres algún curso y que al final el material no te guste, pero no pienses que fue una pérdida de dinero. Todo lo contrario, aprendiste que ese no era el material o la técnica adecuada para ti, lo que te hace estar muchísimo más cerca de tu propio estilo. Ese fue mi caso. Pensé que el curso de Copics con Victoria era lo que yo andaba buscando, pero no era así. Realmente no me llevo del todo bien con los plumones, así que seguí buscando. Y ahí viene la fase 5. En el caso de que no hayas encontrado aún el material que más te gusta. Y en la fase 5 se llama Volver a Empezar. Volví a buscar información en YouTube, así que me encontré con el canal de La Linsano. En sus comienzos él enseñaba mucho sobre arte digital y eso me interesó, ya que siempre me ha gustado toda la parte tecnológica. Así que aprendí Photoshop con su canal, algo que me había sido imposible aprender muchísimos años atrás. Y me compré una tableta digital. Fue súper incómodo ajustarme a dibujar mirando la pantalla y no a mi mano. Aún así, lo hice por un tiempo hasta que pude comprarme un iPad para dibujar directo en la pantalla. Por lo que si te interesa aprender a ilustrar digitalmente, te recomiendo comprar al comienzo una tableta que sea barata para ver si logras acostumbrarte. Y si lo logras, o me de todo, no será necesario que gastes demasiado en un iPad o tabletas con pantalla. Y si no te acostumbras, por lo menos no pagaste tanto para saber si es que podías acostumbrarte. Fase 6. Ya encontraste la técnica que te gusta. Excelente. Existen muchos materiales para poder expresarte. Puedes usar lápices de colores, acuarela, guache, digital, carboncillo, cera, plasticina, lápices de escrito, tinta, té, café, comida, técnicas mixtas, plumones, copies, etc. Muchos, muchos, muchos materiales. Sin contar con las distintas formas o técnicas experimentales con las que puedes utilizar estos materiales. Cuando ya hayas encontrado el material indicado, es hora de buscar referentes. Esos ilustradores que usan el mismo material que te gusta y trata de observar cómo son sus técnicas. Mira cómo utilizan los pinceles, cuáles son los movimientos de sus manos, mira qué tipo de estructura usa en sus bocetos. Trata de desmenuzar todos sus procesos y descubrir todos sus secretos. Debo admitir que existen muchos artistas que no muestran todo y hace que sea mucho más difícil el proceso de aprender. Pero, la verdad detrás de eso es que ellos viven de enseñarte sus procesos, lo cual es sumamente válido. De alguna manera los artistas han tratado de generar ingresos de distintas maneras para poder vivir de esto que más amamos. Así que, si no logras averiguar sus pasos, busca si es que tienen algún curso en línea o un Patreon donde ellos estén enseñando sus técnicas. De esta manera vas a aprender tú y ellos pueden seguir enseñando y viviendo delante. Así fue como es que llegué al Patreon de una ilustradora estadounidense que usa una hermosa técnica digital. La encontré por Instagram y ha sido una excelente profesora para mí en cuanto a este material. Al comienzo tenía miedo de entrar a su Patreon porque, como no sé hablar mucho inglés, pensé que perdería el dinero. Pero, créeme que cuando alguien es un buen profesor puede romper las barreras del idioma. Ya luego de todas estas fases, es muy probable que te sientas con más confianza para subir tus trabajos en redes sociales y hasta abrir un canal de YouTube. Pero te cuento que da igual en la etapa en la que te encuentres. Puedes compartir tu proceso e inspirar al resto con tu esfuerzo. Si aún no tienes el nivel que andas buscando para poder compartir tus trabajos, por lo menos puedes compartir tu camino. Documenta todo tu viaje porque con ello puedes motivar a otros y crear una linda comunidad que siga tus pasos por más pequeños que sean. Y hasta aquí el video de hoy, puedes ver el resultado final en mi Instagram y si tienes preguntas, comentarios o ideas no dudes en escribirme por mis redes sociales que estaré encantada de responderte. Si te gustó el video, déjame un like y suscríbete. Nos vemos en el próximo video.